Esa es de José María Moreno, cerca por ahí. ¿Cómo es Carmen Pérez? Carmen Pérez Bodria, sí. Pero, ¿de quién es? ¿Cómo es pariente? ¿Qué es? ¿Hermana de quién? ¿Hija de quién? Del Tito Vicente, de un hermano de papá. A ver, y Eduardo, el que me mencionaste recién. También es hijo de un hermano de papá. Del Tito Vicente. Pérez Llamas es... Pérez Bodria, ellos son Pérez Bodria. ¿Pero es Pérez Llamas por la madre? No, no, esos son Pérez Bodria. ¿Y quién es Pérez Llamas? Pérez Llamas son sobrinos. Bueno, y Ana María Pérez, ¿no tiene una hija de 23 años que se llama Marisol Pérez? No, Ana María no tiene hija. ¿No tenía una hija que estudiaba comunicación? No, Ana María no. Ana María, la hija de Paco, no tiene hermanas. Pero si fue la que te dijo que te iba a ayudar con lo de la pensión, con lo del abuelo, el juicio del abuelo. En un momento te pidió los papeles, igual que te había pedido Fernanda Pérez Bodria, te había pedido papeles para viajar a España. Papeles del abuelo. Y Ana María Pérez Bodria te pidió, porque supuestamente te iba a ayudar a cobrar lo que nunca cobraste. Ana María nunca se ofreció a cobrarme nada. Pero una vez le diste papeles para que te ayude. Vino acá, yo lo vi. No, no, no le di papeles para que me ayude. Pero si yo lo vi, yo estaba acá. Escucha, me dio papeles. Yo le pedí a ella informes sobre unos papeles, por lo que estamos cobrando. Y no se molestó para nada. Pero vos le habías dado un papel, si todavía dijiste que se fue a España, y curiosamente se fue a España casi en la misma fecha que se fue Fernanda Pérez Bodria. No, no, no. Bueno, la cuestión es, abuela, entre Angelito Pérez Bodria, los hijos de Paco y demás, porque físicamente el rostro, la cara es muy parecida. Marisol Pérez, ¿no es sobrina de uno de ellos? Yo pienso que son de las hijas de Eduardo. Pero Eduardo, no el hijo de Susana, el otro Eduardo. Eduardo es hijo del Tito Vicente. Por eso, pero está el otro Eduardo que es hijo de Susi. ¿Cómo? Está el otro Eduardo que es mi primo, el hijo de Susi. Ah, pero ese no es Pérez Bodria. Bueno, Susi es Pérez Bodria, el marido Augusto era Pelayo. Pelayo, claro. Pelayo. Diego y Eduardo y María Belén son Pelayo. Claro. ¿Pero por qué quieres saber tú de todo eso? ¿Por qué va a ser, abuela? ¿Por qué va a ser? No, si digo si es que tienes algún trabajo. Sabes muy bien lo que pasó con mi trabajo. Vos sabés muy bien lo que pasó con mi trabajo y con mis cosas. ¿Qué pasó con tu trabajo? Abuela, me estás cargando. ¿Te acordás cuando me dijiste que se llevaron todo acá arriba, que estaba la puerta abierta? ¿Cómo? ¿Te acordás cuando me dijiste que estaba la puerta abierta, que no sabías quién entró y que faltaban mis libros y que me dijiste que ponga la llave, que cambie la cerradura o ya te olvidaste de eso? No me acuerdo de eso ya. Ah, ya no te acordás. Qué bien, estoy salvado. ¿Hace mucho de eso? Y sí, abuela. Sí. Cuando también, cuando vino la policía acá y demás. Fue hace bastante. Pero fueron todas cosas seguidas, una atrás de la otra.